Arquitecto Raúl Andalor, bueno, participando de la entrega de esta 50 vivienda acá en Malligasta. Sí, sí, la verdad, acompañando a la gente de la administración que hoy está al frente, bueno, a Leticia Carrizo, la arquitecta Carrizo, una obra que, bueno, ha llevado su tiempo terminarla, la habíamos licitado en la gestión cuando estuvimos al frente de la administración y realmente la ha llevado adelante esta nueva gestión que está Leticia. Y unas casas muy bonitas, muy lindas, muy bien terminadas, amplias. Sabíamos del proyecto que estábamos visitando, así que, bueno, felicitar a todas las familias que hoy les ha tocado tener su casa acá en el Distrito Malligasta. ¿Cómo viven de afuera ver el tema de las viviendas que se hacen en Chilecito? Pero, bueno, la gente cuestiona el tema de que hace falta desagües pluviales, arquitecto, ¿no? Y sí, 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 son obras que realmente nos hacen falta, son obras muy costosas, por ahí uno ataca la prioridad o la necesidad más urgente que es justamente tener la vivienda y va postergando, no quiere decir que no esté atento, sino que va postergando justamente ese otro tipo de obras que son necesarias. Entonces, lamentablemente nos damos cuenta cuando nos pasan, llega el verano y tenemos las grandes lluvias, dos o tres lluvias grandes que siempre nos tocan y, bueno, ahí empezamos a pensar en el desagüe, pero volvemos a marzo y empezamos nuevo con el tema de la necesidad de una familia, de la casa, ¿no? Esa es la verdad. Está bien. Bueno, ustedes están ya de vacaciones, vuelven en el consejo en marzo, ¿así es? Febrero. Febrero. En realidad yo, el consejo, hemos adherido al decreto provincial del receso. En el caso mío yo sigo trabajando, no vamos a tomar vacaciones en el mes de enero, vamos a estar acá. Así que, bueno, haciendo algunas tareas que nos han quedado pendientes por falta de tiempo, algunos, terminar con algunos mejoramientos habitacionales que veníamos trabajando. Así que, bueno, vamos a estar acá en la ciudad recorriendo, visitando vecinos y, bueno, tratando de ir solucionando algunas cosas que nos han quedado pendientes. ¿Cómo, bueno, se pasó este 24 y qué espera para el 2014, arquitecto? Sí, bien, pasé en familia, en casa y, bueno, para este 2014, lo dije cuando cerramos en la última sesión, yo le pido a Dios que nos dé mucha salud a todos los chilesisteños, que nos proteja, que nos dé salud. Teniendo buena salud se puede salir adelante, se puede trabajar, se puede pensar en todas las mañanas, salir a pelearla para poder seguir avanzando. Y después, bueno, obviamente, que nos bendiga a todos, que nos dé trabajo y otras cosas. Por sobre todas las cosas le pido salud. Este ha sido un año para mí bastante duro en ese tema, así que le pido a eso, no solamente para mi familia, sino para todos los chilesisteños. ¿Considera usted que tendremos un año 2014 convulsionado, arquitecto, en materia de reclamos salariales? Y terminamos el 2013 con bastante reclamo. Yo creo que el 2014 va a ser un año duro, un año donde realmente la familia está sintiendo que no alcanza, sinceramente. Pero bueno, tampoco se puede ser irresponsable al momento de administrar los fondos. Los fondos que hay son los que se pueden destinar y no caer en la irresponsabilidad de decir que sí por decir que sí y después no saber de dónde vas a poder sacar la plata. Nosotros tenemos antecedentes de muchos años atrás, donde no se pagaban los sueldos, pasaban dos o tres meses, y eso era peor. Eso era peor, era mucho más duro. Así que bueno, esperemos poder salir adelante, tener la suficiente sabiduría para poder llevar adelante y poder llevar adelante también las gestiones para mejorarle justamente los ingresos a la gente que hoy se sienten realmente debilitados. Gracias, feliz año. Gracias a vos, feliz año para vos y feliz año para toda la gente.